...que es Robert de Arcel, que gestiona mucho para todo San Juan y en especial también nos ayuda para la gestionanza Martín. Hoy estamos anunciando algo muy importante, que es la firma de un convenio que ya se ha hecho con el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hábitat y también con el acompañamiento del Gobierno Provincial para la construcción de más viviendas por el sistema de cooperativas. Para nosotros esto es muy, pero muy importante por dos motivos. Por un lado porque significa poder hacer viviendas y de la mano de esa vivienda poder dar respuesta a aquellas familias que hoy tienen necesidades, ya sean porque pagan un alquiler o porque viven en condiciones precarias. Pero por otro lado también, muy, pero muy importante, porque significa continuidad de trabajo para los vecinos que agrupados en cooperativas construyen estas viviendas. Así que muy, muy felices, muy contentos, muy agradecidos del Gobierno Provincial y del Gobierno Nacional. Para decirles que hoy ya estamos preparando el terreno, que estas casas van a estar ubicadas en la localidad de Villa Dominguito, ahí donde está el complejo de Sanferino de Mucurá, una zona que ha crecido mucho de la mano del desarrollo turístico y las familias de ese sector se quieren quedar a vivir ahí en esa localidad. Y que si Dios así lo quiere, el primer día, 20 de octubre, se hace el inicio de esta obra. Así que muy contento. Un agradecimiento, Robert. Y bueno, seguimos continuando en este programa que tanto viene hacia el Departamento de San Martín. ¿Cuántas viviendas son? Son 27 viviendas y para graficar los números o valores de hoy, el convenio es aproximadamente 170 millones, digo aproximadamente, porque esto se va actualizando todos los meses y esto nos permite también poder garantizar la continuidad de estas obras, ya que ustedes saben que tenemos un problema inflacionario, entonces eso también implica que si los materiales aumentan, nosotros podemos hacer frente a esos aumentos. Consultarle a Robert, que te acudirá. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. ¿A partir de cuándo podrían empezar a concluir y cuándo podrían llegar a entregarse estas viviendas? No, no, ya se está por firmar el acta de inicio de obra, el convenio se firmó. Bueno, nosotros articulamos entre lo que hacemos con financiamiento nacional por el IPB y lo que demanda el Intendente en el mismo Ministerio de Desarrollo Territorial y Ávita. Justamente queremos decir que mañana seguramente vamos a estar en Buenos Aires. El Intendente viene planificando su trabajo en vivienda de acuerdo a su demanda. Una es lo que financia la Nación a través del IPB y también lo que le financia la Nación directamente al municipio. Y para no parar las cooperativas, porque el objetivo son dos. Uno es solucionar la mano de obra desocupada que tiene el departamento incapacitada, porque el Intendente hace mucho tiempo que vive trabajando con esta operatoria. Y lo otro es construir vivienda y solucionar el tema de vivienda de la gente. Yo siempre digo vivienda y trabajo y trabajo y vivienda, que es lo que van de la mano. Y por eso nos solicitó una entrevista con Santiago Maggiote, creo que la vamos a tener mañana en Buenos Aires, e ir abriendo el paraguas con respecto a darle continuidad al trabajo de esa gente. Y la verdad que fue muy buena la visita que hizo el Ministro Ferraresi en dos oportunidades al Departamento de San Martín, porque cuando el Ministro vio lo que estaba haciendo el Intendente, no tuvo duda en escucharlo y ir para adelante las 112 viviendas que ya está construyendo también, más estas 27, más las que se pueden venir. Así que hay que meterle para adelante, siempre hay que tener proyectos, pero fundamentalmente también tener los terrenos que es un tema fundamental. Creo que es el puntapié inicial de cualquier programa de vivienda que hagamos en la provincia de San Juan y en particular en San Martín.